Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán, que pronto al estalla, yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar, ya nadie va a hacer daño. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no tienes menos en la cama, que los viajantes se van a atrasar Allá lo puedes ver, lo puedes descargar Pero aumenta la actitud, ven acá Pero su mano es que no seca, los bichos se escuchan Oh, 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 oh Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no tienes menos en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no tienes menos en la cama, que los viajantes se van a atrasar Un aplauso para Jordi ¿Es tu mamá? ¿Es tu mamá? ¡Yo soy su mamá!